Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, seguramente tú puedes lograr todo lo que deseas en tu vida. Bienvenidos, bienvenidas chicos. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que es precisamente la atención al cliente en redes sociales. La atención al cliente en redes sociales. Estoy aquí, como pueden ver, en un nuevo lugar. Como siempre andamos viajando, como siempre andamos haciendo conferencias y todo tipo de cosas para poder inspirar a millones de personas en el mundo. Hace poco tuvimos el episodio número 200 en Medellín, donde leímos el libro La Ciencia de Hacerse Rico. Chicos, chicas, empecemos a compartir, empecemos a comentar, interactuar si queremos alcanzar la grandeza en la vida. Como saben, si comparten, le damos cinco regalos. Lo primero son dos libros de negocios, dos libros de motivación y uno de ventas. Además de eso, te doy el audiolibro de Millonario a los 20 y por último también vas a recibir gratuitamente la videoclase Libertad Financiera 90. Chicos, empecemos a compartir. Hoy vamos a aprender al respecto de cómo hacer servicio al cliente en las redes sociales. ¿Quién quiere aprender sobre este tema? Déjame tu hashtag, servicio al cliente en redes sociales, porque este es un tema importantísimo. Todos queremos tener página de fans, sobre todo la gente que está en el reto 90, que va a alcanzar ingresos de 3 mil a 15 mil dólares mensuales en los próximos 90 días. Seguramente todos quieren alcanzar esa grandeza financiera, pero son pocos los que verdaderamente la alcanzan. En el reto 90 les enseñamos cómo tener una página de fans. Sin embargo, es importantísimo tener un servicio al cliente extraordinario en todas, todas tus redes sociales. Si quieres aprender esto, déjame el hashtag y presta muchísima atención a lo que voy a estar compartiendo en esta noche. Así que comencemos cuanto antes con este tema. Compartamos, compartamos para poder llegar a más personas. Ya saben que cada episodio que rompamos récords, yo les voy a obsequiar algo. ¿Qué quieren que les obsequien esta noche? Ayúdenme a romper récords de compartir esta transmisión y van a recibir gratis un obsequio. ¿Por qué hablar sobre el servicio al cliente en las redes sociales? Realmente, iniciar en las redes sociales es un espacio gigante para las críticas. Por un lado es un espacio gigante para generar ingresos, por un lado es un espacio gigante para ganar dinero. ¿Qué dice Claudio? Para entrar al reto 90 hay que ser experto en un nicho. Por supuesto que no, lo único que hay que tener es tomar una decisión de hacerse libre financieramente, tomar una decisión de ganar dinero. Pero muchos no toman la decisión, se quedan en la duda. ¿Será que soy experto? ¿Será que puedo? ¿Será que no alcanzar la libertad financiera? Pues bueno, cuando te lo decidas, aquí vamos a estar para enseñarte cómo tener riqueza financiera. Mientras no lo decidas, nosotros seguiremos creando nuevas personas que ganan dinero en Internet. Entonces, fíjense, iniciar en redes sociales es abrir un gran espacio para las críticas, también para conseguir más clientes. Sin embargo, si tú no das el servicio al cliente adecuado, vas a tener muchísimas, muchísimas críticas. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Que podamos verdaderamente dar un servicio al cliente tremendamente grande. ¿Qué dice aquí Ronnie si nos unimos cada uno en Reto 90 y planeamos un nuevo negocio? Precisamente Ronnie, eso es lo que necesitan. Eso es lo que necesitan. Unirse para poder generar ingresos con el Reto 90. Mientras no se unan, cada uno estará por su lado sin obtener absolutamente ningún ingreso. Iniciar en las redes sociales entonces es tan importante, sin embargo necesitamos un servicio al cliente. La siguiente pregunta que nos surge es, ¿son redes sociales o redes comerciales? Porque hemos visto personas, ¿y quién opina que son redes sociales? ¿Quién opina que son redes comerciales? ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién piensa que en Facebook se puede vender, se puede ganar dinero, se puede generar ingresos? ¿Quién piensa que en YouTube se puede vender, generar ingresos y ganar dinero, promover productos o servicios? Pues bueno, de hecho de eso te hablo en el Reto 90, cómo utilizar Facebook, YouTube, WhatsApp para ganar dinero verdaderamente. Y no estamos hablando de 500 dólares, 300 dólares, sino hablar de 5 mil dólares, 10 mil dólares y muchísimo más. Eso es el Reto 90 precisamente, una manera para enseñarte cómo usar las redes sociales para generar ingresos. Algunos dicen que solo son redes sociales y que no debes vender en ellas. Sin embargo, las redes sociales, nadie puede negarlo, hoy en día se usan para vender. Tú ves publicidad por todos lados, la gente hace publicidad. Facebook mismo te incita, te invita a que hagas publicidad para ofrecer tus productos y servicios. Porque de nada sirve que hagas publicidad si no es para cobrar dinero a cambio, porque estás perdiendo tu tiempo. Entonces, hay algo que debes tener en cuenta, muy importante, y es que las redes sociales hoy en día sirven para vender. Sin embargo, el método tradicional de vender, vender, vender y todo el tiempo promocionar y ofrecer productos de manera obvia ya no funciona. Entonces, déjame el hashtag, que el método tradicional ya no funciona. Si quieres vender más de tus productos y servicios y estás pensando utilizar el método tradicional, que es promover ofertas, productos, servicios, todo el tiempo en tu página de fans, el resultado va a ser absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque la gente, como decía Jeffrey Gittermer, a todos nos gusta comprar, pero no a nadie le gusta que le vendan. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Aquí venme dejando todas las preguntas que tengas al respecto de cómo incrementar tus ventas con redes sociales. Pero básicamente, si tú no estás presente todo el tiempo en frente de tu gente, no vas a vender productos y servicios. Una de las razones por las cuales algunos nos han considerado una de las fanpages más exitosas con respecto a emprendimiento, a pesar de que no tenemos millones de fans como muchas otras, sin embargo, hay mucha gente atenta a lo que decimos. ¿Cuál es la causa de esto? Bien sencilla. Simplemente que nosotros estamos todo el frente mostrándonos a nuestros seguidores, compartiendo contenido, interactuando con ellos, conectando con ellos. Esa es la gran diferencia. ¿Quieres vender más con tus redes? Conéctate con tu gente. Esto es bien distinto. Antes era, tú pones un anuncio y llegas a miles y nunca los conoces, nunca te enteras y te compran tus productos. Eso hoy en día, aunque siga funcionando, lo más efectivo es lo contrario. Es llegar a las personas casi uno por uno, pero de manera masiva. Como tú puedes ver ahora mismo, estoy llegando a varios de mis seguidores mientras hago esta transmisión. Y al terminarla, seguramente vamos a llegar a mil, dos mil, cinco mil, diez mil personas que van a ver esta transmisión. Y estamos hablando de que lo hice todo al mismo tiempo. Pero estoy interactuando con ustedes. Si tienes dudas, si tienes preguntas, las puedes hacer. Si tienes saludos, los dejas aquí. Interactuamos. ¿Te das cuenta? Esto es importantísimo que lo hagas tú en tus redes sociales. Porque a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces la estrategia, fíjate, hay una estrategia que de hecho ustedes pueden ver que yo he utilizado aquí muchísimo. Y es la de que compartan y que les damos regalos. Si tú compartes esta transmisión, por ejemplo, que te invito a que lo hagas, vas a poder descargar gratis cinco libros. Dos libros de negocios en internet, dos libros de motivación y un libro de vendas. Esto hace que cuando compartes, esto se haga viral, llegue a miles de personas y finalmente más personas conozcan esta página de fans. Sin embargo, esa estrategia funciona. Dar regalos para que se registren en tu lista, dar regalos para que se hagan fans de tu página funciona, pero no deberá ser la única estrategia. Porque si es la única estrategia que tú tienes para promover y crecer tu marca, crecer tu página de fans, definitivamente te vas a ver frustrado, frustrada con que la gente que en algún momento te siguió, luego te deja de seguir porque simplemente lo hacía por el regalo que le diste. Entonces los regalos son buenas estrategias para atraer gente, pero no deben ser la única estrategia. El buen servicio al cliente, el buen producto, la calidad, la rapidez de entrega deben ser también distintivos de tu marca. Si quieres verdaderamente triunfar en el largo plazo. ¿Qué dice Oscar? ¿Dónde descargo los libros? Comparte la transmisión y mándanos un mensaje privado donde digas que quieres descargar los libros. Porque compartiste y nosotros te vamos a dar de manera gratuita estos cinco libros de negocios en internet. Así que es el siguiente elemento. El siguiente elemento es el propósito del marketing es hacer que la venta sea innecesaria. Y esto lo dijo Peter Drucker, uno de los más grandes gurús de los negocios y de la administración. Dice, el propósito del marketing es hacer que la venta sea innecesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto debes interactuar con tu gente, que tanto debes ponerte frente a las personas que te escuchan, que tanto debes crear marketing y deseo en la mente de las personas que al final ni siquiera sea necesario vender. Muchísimas veces nos contactan a nosotros aquí miembros del Club de la Mente, miembros de los productos de alquimia, miembros de los productos personales de Gabriel Blanco y dicen, ¿qué más puedo comprar? Porque ya hay un trabajo de marketing realizado. No estamos hablando exclusivamente del tema de las ventas. No tenemos que convencer a nadie, ¿me entiendes? Entonces, tu trabajo en las redes sociales es que no tengas que convencer a nadie de que compre tus productos y servicios. Simplemente tú todo el tiempo estás poniendo contenido, tú todo el tiempo estás poniendo cosas para interactuar con tu gente y ellos están atentos. Así que cuando desean o necesitan tu producto, van contigo y sin que necesiten convencerse, compren. Bueno, eso es solamente conseguible cuando tú das un gran servicio al cliente. Es por eso tan importante el buen servicio al cliente en las redes sociales. El ingrediente más importante en las redes sociales para el éxito es saber llevarte bien con las personas. Muchísimas veces entramos a cualquiera de estas redes y nos damos cuenta que al final del día nadie nos responde, nadie nos contesta. ¿Cómo te comunicas para descargar los libros? Manda un mensaje privado y te mandamos la respuesta. La razón por la que muchísimos clientes, y esto quiero que te lo grabes de memoria y también déjalo como hashtag. Comunícate con tus clientes. Hashtag, comunícate con tus clientes. Entonces, pareciera para muchos que esto fuera ridículo. Todos dicen, hey, ¿cómo que me comunico con mis clientes? Obviamente me comunico con mis clientes. Pero, ¿sabes? La razón por la que 90% de los clientes no te están comprando hoy en día es porque no te estás comunicando con ellos. No les estás mandando mensajes constantemente. Ellos te preguntan al respecto de un producto y no responden nada. Te piden una cotización y nunca se la envían, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tan tremendo? Dime tú si acaso no te ha sucedido alguna vez que llamas a un hotel y dices, hey, quiero hacer una reservación. Y ellos te dicen, ahora le devuelvo la llamada. Y nunca te vuelven a devolver la llamada. Entonces, ahí perdieron un cliente. Me acuerdo que hace poco llamé a un banco, a un banco de aquí de Colombia. Y cuando llamé al banco me dijeron, hey, ahora en cinco minutos le devuelvo la llamada para darle todos los detalles. Y nunca me volvieron a llamar. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que nunca más en la vida vas a trabajar con ese banco. Lo mismo, estaba buscando otro asunto hace poco a través de las redes sociales en Facebook y nadie nunca me volvió a contactar. Yo los contacté por Facebook, yo los perseguí, los perseguí por WhatsApp y nunca me volvieron a contactar. Imagínate cuando tú tienes que perseguir a las empresas. Realmente es increíble cómo muchísimos negocios y empresas están perdiendo clientes sencillamente porque no responden a los comentarios. Yo también hace algún tiempo he tenido una empresa que sufría de eso. Nadie respondía a los comentarios a las personas. Nadie respondía a las preguntas que los clientes tenían. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que sencillamente no van a haber más clientes. Si quieres conseguir más clientes, comunícate con tus clientes actuales y diles ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Y a las personas que están preguntando por tus productos y servicios, háblales y dales todos los detalles, lo que necesitan para alcanzar lo que quieren. Eso es un negocio, satisfacer las necesidades de los clientes. Pero si tú no estás dispuesto a responder sus preguntas, entonces nunca vas a tener absolutamente nada en la vida. Veo que aquí están llamando, voy a cortar, no sé para qué me llaman. Siguiente elemento. Sigan compartiendo chicos, muchísimas gracias por compartir porque esto ayuda a que otras personas se inspiren. El Club de la Mente tiene el propósito de inspirar a millones de personas. Saludos a todas las personas. Yo veo que están conectados. ¿Desde dónde están conectados? Cuéntenme. Desde Colombia, desde Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, España. Saludos para todos ustedes porque a todo el mundo quiero inspirar. Fíjense, entonces les decía, simplemente hablando con la gente van a obtener más ventas, van a obtener más ganancias. Lo importante es fidelizar a las personas que están en su comunidad. Esto es importantísimo que lo noten. Fidelizar a las personas que están en su comunidad porque estos clientes pueden volver a comprar, volver a comprar, volver a comprar y convertirse en personas verdaderamente fieles. Alejandro, un abrazo para ti. Dice, tú inspiras. Muchísimas gracias. Ese es mi objetivo, conocerlos en persona. Hace poco conocí a los seguidores del Club de la Mente de Medellín. Fascinantes personas. Y quiero conocer a todos los seguidores de distintos países. Vamos a estar en México en el episodio 300. Por ahí quizás en Perú o Argentina en el episodio 400. Y cada 100 episodios vamos a estar celebrándolo junto a los fans del Club de la Mente en persona totalmente. Bueno chicos, entonces sigamos avanzando con este tema de las redes sociales y cómo vender más, cómo atender a los clientes. Saludos desde Medellín. Dice, saludos desde Colombia, Luis Rivera. La atención 5 estrellas. Fíjense, déjenme ese hashtag. La atención 5 estrellas. ¿Por qué necesitamos esto? Te lo puedo decir, un negocio puede crecer solo alrededor de la atención. Hay temas de ventas que son necesarios manejar, hay temas de administración que son necesarios manejar, hay temas de motivación del personal y muchísimos otros. Sin embargo, simplemente con mejorar la atención al cliente, tú puedes incrementar tus ventas de manera tremenda. Porque yo estoy seguro que si tú tienes un negocio ya tienes clientes, pero si no los estás atendiendo bien, nunca te van a volver a comprar. Entonces necesitamos darles atención 5 estrellas. Y eso va a hacer que tu negocio explote. No te escondas. Y aquí hay un super tip. Muchas empresas, muchos emprendedores se esconden de los clientes que se quejan. Sí, siempre van a haber clientes que se quejen, siempre van a haber clientes insatisfechos, aun cuando tú hagas un gran trabajo. Siempre van a haber clientes dispuestos a poner comentarios negativos en las redes sociales. Y ¿sabes qué hacen muchos? Esconder, tratar de esconder esto. Cuando lo que deberían hacer es todo lo contrario, literalmente es publicidad gratis. Hoy en día ya no se puede esconder de los clientes. Hoy en día ya no se puede ocultar absolutamente nada. Lo que tú tienes que hacer es, con toda la honestidad, con toda la transparencia del mundo, enfrentar a tus clientes que están negativos. ¿Y sabes cuál es el resultado? Hay dos posibles resultados. Porque el cliente trata de hacer mala propaganda en las redes sociales. Y ¿sabes? Hay dos resultados posibles. Si tú le das una atención a los clientes que se quejan, o terminas satisfecho y comprando más productos, o el cliente termina en ridículo por haber empezado esta campaña. Porque toda la gente que sí son tus verdaderos clientes, saben cómo funciona tu empresa. Y saben que eres totalmente transparente, honesto, y que hiciste las cosas de la manera debida. Fíjate qué interesante. Mientras muchos se esconden de los malos clientes, hay otros, que es lo que yo te recomiendo, que debes ser lo más honesto y transparente posible. Porque ya no puedes ocultar nada. Así que tu consigna es que a los clientes que se quejan los debes convertir, a través del servicio al cliente y a través de la atención 5 estrellas, en clientes satisfechos, en clientes felices con tus productos. Y si no, finalmente quedarán en ridículo por haber intentado hablar mal de ti y de tu empresa. Chicos, sigan compartiendo y ya saben que les doy cosas gratis si comparten nuestras transmisiones. Siguiente elemento, inmediatez y precisión en tiempo real. Déjame esos dos hashtags. Inmediatez y precisión. Hashtag, inmediatez y precisión en tiempo real. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, extremadamente desesperada. La gente no sabe nada, todos quieren rápido, 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 rápido. ¿Qué necesitamos entonces? Responderles rápido. Hoy en día, si tú tienes un teléfono de WhatsApp a donde contesten de inmediato, venta hecha. Cuando alguien tiene dudas y ve un correo electrónico, dice, no, esto me lo van a responder en 5 días. Mejor voy a buscar otra empresa que me responda. El que responda más rápido se lleva a la venta. Hoy en día, mis páginas, no todas aún, pero muchas de mis sitios web tienen un número de WhatsApp. Y lo estoy haciendo cada vez más. En mis correos electrónicos estoy mandando un número de WhatsApp. Y la gente llama, le contestan, los asesores de ventas que tengo, y se genera la venta de inmediato. A diferencia de toda la competencia que pueda existir que no está utilizando dicha estrategia. Así que fíjate que interesante. Tienes que ser inmediato en la respuesta y preciso. Muchas personas ven un comentario y responden otra cosa que no tiene nada que ver. Tienes que prestar mucha atención a los clientes para responderles exactamente lo que están necesitando. Debemos responder entonces lo más pronto posible a las preguntas de los clientes y de la manera más eficaz posible para no perder tiempo. Cuando alguien pregunta algo y le responden otra cosa y lo hacen perder tiempo, verdaderamente se frustra, se molesta y nunca más vuelve a trabajar con esta empresa. Todos valoramos nuestro tiempo tremendamente, tremendamente. Entonces, cuando recibimos de parte de un cliente, por ejemplo, llamamos al banco y nos hacen esperar una hora, colgamos y nos sentimos molestos. Cuando llamamos a la empresa de teléfono y nos hacen esperar una hora por teléfono y nos dicen ahora le arreglamos y nunca nos arreglan, nos desesperamos y nos frustramos y nunca queremos volver a trabajar con esa empresa. ¿Por qué sería diferente con la tuya? Muy importante eso. Siguiente elemento, déjamelo como hashtag, póngase antes de los problemas. Con esto ponte antes de los problemas, antes que estos lleguen. Como decía Albert Einstein, una persona lista resuelve un problema, sin embargo, una persona sabia evita este problema. Te lo voy a repetir, una persona lista resuelve el problema, una persona sabia evita este problema. ¿Cómo así? Tienes que diagnosticar cuáles son las cosas que más le disgustan a tus clientes para poder solucionarlas. Cada semana yo hablo con mi equipo de ventas y ellos me dicen todas las cosas que no funcionan en nuestra empresa. Todas las semanas tenemos 10, 20, 50 mejoras que podemos hacer en nuestro negocio para poder mejorar los resultados y la percepción que tiene el cliente de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque un cliente, más bien un empresario inteligente, diagnostica cuáles son los problemas y los solucione. Importantísimo. Sigan compartiendo chicos, vamos a estar terminando esta transmisión del Club de la Mente, no sin antes, así que mándenme corazoncitos, abracitos, besitos y compartan una frase final relacionada a este tema de servicio al cliente en las redes sociales. Ustedes saben que si comparten les doy cosas gratis, libros gratis, audios gratis, cursos gratis. Así que sigan haciéndolo. Inspiramos a millones de personas. La frase final es la siguiente. Toda la gente espera un buen servicio, pero pocos están dispuestos a darlo. Esto lo dijo Robert Gately. Toda la gente espera un buen servicio, pero pocos están dispuestos a darlo. En un restaurante cuando llegas, quieres que te atiendan bien. En un banco cuando llegas, quieres que te atiendan de inmediato. En un centro comercial, quieres que te vendan de inmediato y que te atiendan perfectamente, de maravilla, pero en tu empresa, tienes tú que estar dispuesto, dispuesta también, a dar un buen servicio al cliente. Si quieres tener muchísimos, muchísimos clientes satisfechos, fieles, que estén comprando constantemente tus productos y servicios. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente, el reto más grande de la historia por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Prepárense, chicos, prepárense, chicas, porque lo que se viene en el Club de la Mente es extremadamente tremendo. Lo que se viene en otros ámbitos de Gabriel Blanco y Alquimia es extremadamente tremendo. Apenas estamos comenzando. Yo llevo ocho años de hacer negocios en Internet y he vendido millones de dólares. Sin embargo, a partir del 2016, estoy hablando de hace un año, personalmente he empezado a construir una empresa realmente sólida. Realmente son seis empresas que seguirán expandiéndose de una manera mucho más sólida, de una manera mucho más formal, de tal manera que puedo ofrecer dominio absoluto del mercado y los mejores productos, los mejores servicios a todos ustedes. Así que prepárense. Quien quiera construir un imperio de negocios tiene que unirse a nosotros porque nos verá en los próximos años dominar la industria, dominar el mercado, construir la empresa más increíble referente a negocios en Internet y muchos otros temas que les estaré comentando posteriormente. Esto es el Club de la Mente todos los días. A las ocho de la noche, hora México, leo un libro y comparto con todos ustedes. Sigan compartiendo, enviando mensajes, interactuando. Si ustedes quieren ser extraordinarios, yo les voy a enseñar a hacerlo todos los días con el ejemplo. Pero necesito que estén atentos. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.